Esta es otra iniciativa de la comunidad regional a los fines, no es cierto, de llegar a los municipios y sobre todo, que los municipios que lo componen y sobre todo a los funcionarios que están dentro de sus municipios y que cumplen incluso el rol de no solamente ser funcionarios, sino que son agentes y usuarios del servicio. Y en esto es fundamental, no es cierto, lo que hace a saber interpretar el rol y la función que cumple cada uno en los mismos y esto se trata, no es cierto, de esta capacitación de lo que hace a la gestión de políticas y de gestión pública y también de la parte de los adatores, no es cierto, que nos da aquí el amigo Miguel Duarte, que es el doctorado en ciencias políticas y de esta forma, no es cierto, que todo esto se vaya instrumentando y llegando a los municipios para un mejor desenvolvimiento de cada uno de los funcionarios en los mismos. Intendente, indudablemente ni tiene margen de discusión hablar de gestión y la necesidad de la gestión, pero a su vez me parece que también el marco para un debate más sano de las cuestiones políticas y no quedarnos con lo que vemos en televisión o lo que hablamos tal vez dentro de un municipio, sino un análisis de otra manera de la política. Sí, es para ver de otra forma, no es cierto, a través de estos análisis y de que cómo la gestión la gestión con políticas de Estado, incluso dentro de los municipios y en conjunto con la comunidad regional en este aspecto, buscar las soluciones a las problemáticas que se presentan en cada una de las localidades o en este caso a nivel regional. Es una capacitación en gestión política y políticas públicas que organiza la comunidad regional, me han invitado para disertar y hoy voy a hablar especialmente del tema de la política, la política que tantas veces es controvertida, genera tensiones, genera rechazo muchas veces y esto es necesario que lo clarifiquemos, que veamos que la política es una actividad noble, que la política es necesaria, que la política se hace a pesar de que a muchos no les guste y que la política en definitiva está para resolver problemas de la sociedad, problemas de los ciudadanos, de los vecinos. Entonces la idea es poner foco en esa cuestión tan importante. En segundo lugar, la importancia de la gestión, saber que gestionar es administrar, es orientar, es planificar y es establecer una guía hacia dónde deben ir nuestras sociedades. En tercer lugar, rescatar la importancia que tienen las políticas públicas y en este sentido la planificación, saber que cuando tenemos un plan, en primer lugar debemos observar con claridad qué está necesitando, qué demandas hay en la sociedad, sea esto a escala local, a escala provincial o nacional. A su vez, tenemos que ir pensando en diseños de políticas que sean fuertes, potentes para resolver problemáticas, luego tener herramientas para evaluar las políticas públicas que llevamos adelante y finalmente ver que las cosas se resuelvan con rapidez, pero sobre todo con eficacia. Doctor, importantísimo el hecho de la implementación de este tipo de capacitaciones, que en algunas otras épocas hacia atrás no lo teníamos, hoy me parece algo indispensable. Bueno, a mí me parece, y esto muestra, que la comunidad regional, quienes dirigen la comunidad regional, es evidente que tienen puesto el foco en la capacitación, no como un momento de, digamos, estático o complementario, sino como un eje de su acción y eso me parece a mí muy relevante y además es relevante un buen ejemplo para distintos ámbitos donde la política está en discusión y donde la política resuelve cosas a la gente. Por ende, es necesaria también la continuidad de este tipo de capacitaciones, ¿no? Sin lugar a dudas. Hoy comienza una actividad que va a durar unos meses, cada 15 días un encuentro con disertantes en distintos temas y la idea es profundizar, generar participación, generar trabajos grupales y también orientarnos al trabajo en equipo que tanto se necesita para resolver las cuestiones que hoy se deben resolver desde la política.